están chicos tengo malas bueno como están chicos tengo malas noticias de que en microsoft empezará a cerrar cuentas de xbox live con dos años de inactividad luego la siguiente dice si alguna vez habéis creado un cuenta por ejemplo de microsoft solo para fin que inmediatamente después hayáis dejado de lado es mejor que sepas que dentro de poco la compañía la eliminará si ha estado por lo menos durante dos años en completa inactividad esto se hará efectivo a partir del 30 de agosto de este año la buena noticia es que microsoft ha planeado esto para eliminar cuentas muertas duplicadas que no hayan tenido cambios u otras razones de diversa índole similar pero claro la compañía ha quedado cerciorarse en esto y el mero hecho de iniciar sesión en la cuenta no bastaría a ver espérate ok chicos ok chicos me fui porque me comí una pizza ok bueno sigamos sigamos ok de acuerdo a lo explicado por microsoft en su nueva política de privacidad mantener y o porrogar una suscripción o hacer cualquier tipo de compra mantendrá activa la cuenta de mono que si mantiene suscripciones anuales de xbox live microsoft office o algún servicio similar no tienes de qué preocuparte esto significa que tengas que revisar tus cuentas meticulosamente porque aunque alguna suscripción activa se acabe pronto tendrías aún dos años desde la fecha de finalización antes de que se cerrase la cuenta de igual manera las cuentas no cerrarán mientras haya saldo en esta o un pago por hacerse efectivo de igual manera si tienes una cuenta familiar con una o varias cuentas secundarias la principal no se cerrará mientras que una de estas siga activa pero si la secundaria depende de la principal porque se abriera como menor de edad en ese entonces cuando volviéramos al cierre en dos años por eso solo incumbría a padres con hijos menores de edad por lo que al cumplir la mayoría de edad es muy probable que se creen una cuenta para ellos estas son las explicaciones más ser pertinentes aunque si publicas algo a través de la store de microsoft u obtienes una certificación de la compañía la cuenta permanecerá activa inde indefinidamente podéis comprobar el estado de vuestra cuenta y ver cuánto tiempo queda en el caso de que la cuenta no cumpla con los requisitos y vaya a ser eliminada mediante la página administración de cuentas de microsoft es es mucho tiempo hace creo que fue creado xbox live hace 18 años en el año 2001 de que va a cerrar que creo que si va a cerrar xbox live para el 30 de agosto ok y eso es todo espero que te guste y nos vemos adiós